Chicos, pues miren con quién estoy, con un grupo que bueno, hasta acá huele amor. ¿Cómo están chicos? Chicos de Camila, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Estamos en una locación bastante misteriosa, porque justo aquí van a grabar el video musical de 120. ¿Nos pueden platicar un poquito, por favor? 120 es la velocidad en que una pareja se estrella. En esta canción, cuando... ¿Cuánto estaba tú, verdad? Se estrella amorosamente. Como dice Mario, la canción habla, hay frases que hacen como referencia a un accidente automovilístico, en el que, si nuestro amor fue un accidente a más de 120, fue porque no quise frenar. Entonces habla de esas relaciones tóxicas en las que tú sabes que hay muchas banderas rojas y decides acelerar y no hacer caso a esas señales. Y entonces para representarlo visualmente, va a haber fuego, va a haber una escena en un auto. Y bueno, la idea es tratar de representar esa emoción de la canción en estas imágenes. ¿Cómo encontraron esta locación? Platíquenos. Seguro alguien les ayudo, pero... Pues Ricardo Calderón, que es el director de este video, es el que hizo el scouting. De hecho, vamos apenas a conocer el lugar. Vamos a ver el piano. Sé que lo van a quemar y van a hacer un par de desastres ahí, pero va a estar divertido. Siento que es un video donde Camila vuelve. La canción me recuerda a ese Camila agresivo del inicio y muero de ganas de comenzar. ¿Y quién escribió esta canción? La escribimos Pablo, yo, Navales, Seger, Mango, como cinco autores. Y es una canción que escribimos en Miami en unas sesiones. Oigan, ¿y qué más sorpresas vamos a ver? Bueno, justo estamos como en una ex fábrica. También vemos unos lentazos, bueno, padrísimos. Todo el tema como del outfit y esta onda de los colores, ¿ustedes la escogen o alguien los asesora? ¿Cómo funciona? Pues sí tenemos cierta paleta de colores que es como, bueno, queremos negros con cosas platas, o con cosas doradas o con elementos y entonces, pues de ahí como que cada quien elige su estilo. Sí hay personas que de repente nos asesoran en qué cosas o qué prendas o diseñadores, pero al final nos ponemos con lo que nos sentimos cómodos, como nos identificamos. Lo importante es sentirse cómodo con lo que te pones. Nadie nos impone nada, así que disfrutamos nada más. Como sabemos que vienen un montón de conciertos, no queremos aburrirnos de nosotros mismos, entonces traemos también un equipo que nos está ayudando a que esta gira no se quede en un toquín más. Que justo ayer los vimos en el Auditorio Nacional, porque van a tener shows, si no mal recuerdo, empiezan en Guadalajara, ¿correcto? 14 de octubre, Guadalajara, 15 de octubre, Auditorio Nacional. Nuestro noveno Auditorio Nacional. 1 de diciembre, Monterrey, ¿no? Monterrey. Qué sorpresas vamos a ver, van a tener invitados, solo van a estar ustedes en el escenario. Qué poquito, o sea, va a haber o no invitados, si no nos digan quién. Los invitados van a ser el público, el público, el público, son los invitados. Son los metaforistas. Sí, van a ser nuestros invitados de honor, el público. Creo que morimos por reencontrarnos con ellos. A veces nos dicen qué sorpresas tienen para esa noche o para esta gira. Y creo que los sorprendidos vamos a ser nosotros, de ver al público de nuevo cantar las canciones, volver a recordar momentos. Y obviamente de compartir las canciones nuevas que vienen increíbles. Viene un álbum maravilloso que estamos terminando y que es tan contrastante que de verdad les va a encantar. 120 y Fugitivos que fueron canciones, bueno, 120 que se va a grabar el videoclip la noche de hoy. Es solo un poquito de lo que viene en ese álbum, pero creo que es muy contrastante e increíble. Estamos muy emocionados. Y que Camila al final, ir a un concierto de Camila siempre las emociones las pones a la flor de piel. Así vayas enamorado o vayas desilusionado. Al final de cuentas siempre disfrutas un concierto de Camila, ¿no? Sí, yo creo que la idea del concierto es que tenga como esa montaña rusa de emociones, que de repente estés muy alegre, de repente reflexiones, recuerdes. De repente tomes un tequila o un mezcal. Te enamores. Te enamores. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por las canciones más relevantes de toda nuestra carrera y nos morimos de ganas de presentarlo al público. Estamos trabajando en un show donde todo esté muy, muy bien cuidado, desde los visuales, la iluminación, la música, el sonido, y que de esa manera el mensaje y las canciones puedan llegar a la gente de la mejor manera. Pues en verdad es un placer verlos juntos. Vamos a estar ahí en sus conciertos. Por lo pronto el de la Auditoria Nacional les aseguro que ahí voy a estar. Les deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.